Hola, mi nombre es Marcela Flores, soy artesana en el arte es plástico. Vengo de los Córdobas. Como ustedes pueden ver, mi emprendimiento se llama las flores. Estas florecitas que ven aquí se llaman polités y este es tarros de gaseosas, todo lo que se llama plástico. Esto lo utilizo yo para hacer mi trabajo. Para mí es un material muy importante. ¿Por qué? Porque es un material fácil para yo conseguirlo, para yo trabajar. Si alguien está interesado en mi producto, mi número de teléfono es 322-697-4924. Ahí me pueden contactar a la hora que sea, estoy disponible para ustedes. Muchas gracias.